¡Suscríbete al canal! el sorteo semanal. Bueno, la configuración vendría siendo esta, 78 en general, 72 en punto rojo, mila por 2 en 74 y mila por 4 en 82, mila por 4 en 82. Bueno, vamos a darle, vamos a iniciar y vamos a ver qué tal. Gracias por ver el video. Gracias por ver este video. Si les ha gustado, suscríbanse. Gracias por ver el video.